Desde el inicio de la gestión del ingeniero Marinelli en el 2017 venimos llevando adelante una serie de acciones tendientes a visibilizar el rol de la mujer y su vinculación con el agua. A fines del año pasado por resolución 1036 del 2020 el superintendente aprueba la creación del programa Agua y Mujer y como una de las primeras acciones de este programa hemos desarrollado la feria Creagua. La idea de esta feria Creagua primero que a su vez se va a repetir en las distintas zonas de riego es mostrar los distintos emprendimientos liderados por mujeres y los distintos usos que hacen del agua y también que sean un vehículo para concientizar sobre los distintos usos del agua además de conocer la variedad de usos que administra irrigación. La idea de esto es que la gente pueda visualizar todas aquellas actividades que realizan las mujeres todo obviamente está vinculado al agua porque en todo tipo de actividad artesanal, industrial hay que usar agua algunas más, otras menos de acuerdo a la trazabilidad de cada producto pero bueno, esto es una pequeña muestra de lo que pueden hacer las mujeres en cada lugar de la provincia muchas vinculadas a la producción, emprendimientos de distintos tamaños algunos que tienen procesos muy importantes y volumen muy importante que después le dan a otros productores que van a la exportación. Nos dedicamos a lo que es la producción, al secado y la comercialización de higo, ciruela y uva sin semilla un emprendimiento familiar que está sustentando básicamente a la familia en este momento de transición y tan difícil económicamente y bueno, en relación con el agua podemos decir que sin el agua evidentemente estos productos no podrían elaborarse. Nosotros trabajamos de manera artesanal sobre cada una de las prendas diseñando con ellas y reutilizando todo lo que es metales oxidados entonces también es una manera de poder ayudar al ecosistema a la degradación de los metales. Mi emprendimiento se llama Quierete Mucho, está basado en harinas integrales, alternativas como harinas de garbanzo, harina de soja, harina de algarroba, de maní y otros tipos de harina. Empezamos con un emprendimiento que era la venta solo fraccionada de nuez y bueno, fuimos agregándole otros productos y constituimos la firma familiar Cascanueces que aparte de nueces, que es nuestra materia, digamos, propia hemos ido agregando otra variedad de frutos secos. Yo hago cerámica y el agua es necesaria para poder hidratar la arcilla para poder trabajarla, ya sea si se va a trabajar con moldería o modelado. Nuestra empresa se llama De La Montaña, nuestra línea de cremas todos los productos nuestros están a base de agua pura de hielo la cual tiene muchos componentes ricos que nos aporta la naturaleza lo que se transporta a nuestras cremas. El trabajo en vidrio lo que utiliza el agua es en el pulido todas las piezas, una vez que las cortas las tenés que pulir y el agua hace que queden los bordes suavecitos. El agua en este emprendimiento es fundamental porque todas las lanas pasan por un proceso de lavado y purificación de las mismas. La relación que tenemos con el agua es, bueno, el agua es el elemento fundamental para que los productos se puedan lavar, hay que higienizar todos los elementos. Nuestro emprendimiento se relaciona mucho con el agua desde la plantación de ambas plantas, del té y del café porque ambas necesitan mucha agua durante los meses de verano porque si no se seca y se muere. Producimos algunos de nuestros ingredientes y el riego y la calidad del agua de Mendoza es fundamental para que la calidad del producto en definitiva se vea representada. Hay algunas piedras que traen como una especie de aspereza y para poder lijarla o poder pulirla lo hago con el agua. Las telas que uso siempre antes de realizar la prenda, antes de hacer el marcado y corte de la misma, lo que hacemos es lavar las telas. Usamos el agua para la elaboración de jarabe de alta fructuosa la cual sirve para la licoración de todos nuestros productos. Son macetas de arcilla, bueno, el agua es fundamental para la creación de la maceta, se mezcla la arcilla con el agua y luego se mete en un molde y hay que esperar dos o tres días de secado y luego emprolijarla. El proceso del agua es fundamental en nuestro trabajo por el cartón reciclado con el que se trabaja, las hojas blancas y las hojas en papel reciclado. Trabajamos lo que es las borlas corazón y usamos, por supuesto, agua para lavar todas las telas porque tenemos que sacar, por supuesto, el apresto. El agua es fundamental en todos nuestros viñedos y en la elaboración del vino. Sin el agua, nosotras no podríamos elaborar nada ni producir nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!